Hoy buceamos a poca profundidad. Estamos cerca de las rocas de los acantilados donde habitualmente se sitúan los pescadores recreativos. En una pequeña cavidad de la roca encontramos a un pulpo cuidando de su puesta de huevos. Estos animales tienen la costumbre de acumular piedras y otros materiales en la entrada de su madriguera. Entre los objetos que este animal ha montonado vemos que hay numerosos plomos, de los que se usan para pescar, y bujías, que algunos usan como sustituto barato de los plomos. Estos materiales pertenecen a pescadores deportivos. Los han abandonado cuando se les ha enganchado la línea y se ha roto, perdiendo un trozo de hilo de plástico, el plomo y el anzuelo. Esta es una situación que se repite a lo largo de todo nuestro litoral, lo que significa que en las zonas frecuentadas por pescadores la cantidad de plomos acumulada en el fondo es muy importante. El impacto ecológico de esto es alto. Hay que tener en cuenta que el plomo es un material tóxico que se va acumulando en el cuerpo de los organismos marinos a los que, con el tiempo, puede causar problemas. Además de los plomos, también hay una gran cantidad de hilos de pescar. Debido a los materiales plásticos de los que están hechos, pueden tardar muchos años en destruirse. Estos hilos se pueden enredar con los organismos del fondo y acaban por romperlos. Es habitual verlos liados alrededor de las gorgonias. Afortunadamente, cada vez son más los submarinistas que voluntariamente recogen los plomos y los hilos de pescar que encuentran durante las inmersiones. Las cantidades que se van recuperando son muy elevadas. En una zona de gran interés ecológico de San Florio de Guishols, en tres años, los buceadores del centro Piscis Diving han sacado 1.200 plomos y bujías en una superficie de poco más de una hectárea.